Yuminari, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra 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 Loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que es lo que pasa Ey, loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que es lo que pasa Ey, loco, si vacilan con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé Y me dijeron que tu era menor, que yo era mayor Loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que es lo que pasa